Hola chicos de Guayalince, soy Mim Silva y nos encontramos en el Auditorio Nacional para la Red Carpet Xpectro 007. Vamos a conocer a todo el elenco y veamos qué piensan de México. Me fascina que uno de los productores principales de esta película sea un mexicano y estoy muy impactada de la organización, de la bienvenida que nos están dando a todos, los locales, incluyendo prensas, los que somos públicos y a todo el talento internacional. Ay pues bien contenta, creo que ahorita todos estamos muy emocionados de ver la peli, yo ya la vi, me encantó, entonces quiero ver a mi familia viendo la película, quiero ver a mis amigos y nada, que espero que les guste mucho y lo puedan, es el resultado de todo, el trabajo de mucha gente en México, muchísima gente. En el crew, tu filmación fue muy linda, fue la primera vez que filmé en el Zócalo y en el Centro Histórico, entonces para mí eso fue algo muy importante. En mi carrera. El people have been really welcoming and had the best time here. ¿Qué haces en tu favorita cosa que haces? Go for tacos. I found a real cool restaurant, which does the best, is the best meat, I can't believe how good it is, I get so full, this week I think I put on weight, it was probably the best race of the whole year, just because of the fans, I have never seen so many big, so many people at a Grand Prix, and so many passionate, just passionate, energetic people, I've got friends from Mexico, so I know about the spirit of Mexican people, but to see it in a hundred thousand people, it's just insane. Good one. You're the champ. You're the champ. You can be the champ, I've moved on to acting. But if I decide to come back to wrestling, you're in trouble. ¿Vale? ¿Vale a veces que estoy en un tránsito? Porque yo soy un tránsito, pero no soy un tránsito. y eso significa mucho para mí. Mira, México es una sensación, y así es el film. El film que nunca ha jugado en México es un misterio, pero finalmente se ha sucedido. Estoy contento de que sea el que estoy en. No ha traído nada para mí, ha traído a mí aquí, lo que es mucho más importante para mí. ¿Cómo defino ella? Ahora es una esposa de James Bond, así que creo que es bueno para una mujer tener este ejemplo, una mujer fuerte. Ella tiene su cerebro, no tiene solo un cuerpo, un cuerpo hermoso. Ella no necesita que exista, y sabe cómo protegerse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la primera vez? No sé si es mejor y mejor cada vez que hago esto. ¿Cuál es la mejor parte de ti? ¿Cuál es la mejor parte de ti? ¿Cuál es la mejor parte de ti? Bueno, la calzada, la bienvenida de la noche ha sido sorprendente, pero... ... ... ... ... ... ... ...